El Molutsodi Stepper para ejercicio en casa es una herramienta de fitness compacta y efectiva diseñada para ofrecerte un entrenamiento de cuerpo completo sin necesidad de salir de tu hogar. A continuación te detallo sus características destacadas que hacen de este stepper una excelente opción para tus rutinas de ejercicio. Recuerda que si quieres este producto con la mejor oferta, entra al enlace de la descripción. El mini stepper utiliza un sistema de accionamiento hidráulico dual que proporciona una resistencia estable y uniforme en cada paso. Este sistema minimiza el impacto en las articulaciones y tobillos, asegurando un entrenamiento seguro y cómodo. Este stepper está diseñado para ofrecer un ejercicio aeróbico de bajo impacto para altamente eficiente. En tan solo 15 minutos puedes ejercitar y tonificar tus muslos, glúteos, pantorrillas y abdominales, ayudándote a esculpir un cuerpo tonificado de manera rápida y efectiva. El stepper viene con una banda de resistencia, lo que te permite realizar un entrenamiento de cuerpo completo. Utiliza la banda para trabajar la parte superior del cuerpo mientras usas el stepper para ejercitar la parte inferior, logrando así un equilibrio perfecto en tu rutina de ejercicios. Gracias a su diseño ergonómico y eficiente, este stepper no solo ayuda a tonificar tus músculos, sino que también mejora tu condición cardiovascular y tu resistencia física. Es ideal para quienes buscan una manera rápida y efectiva de mantenerse en forma sin tener que ir al gimnasio. Recuerda que si quieres comprar este producto te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. El diseño compacto de este stepper permite que puedas guardarlo fácilmente en cualquier lugar de tu casa, ya sea debajo de la cama, el sofá o en un rincón. Es perfecto para quienes tienen espacio limitado pero no quieren renunciar a un entrenamiento de calidad. Ya sea que prefieras un ejercicio ligero de bajo impacto o un entrenamiento más intenso, este stepper se adapta a tus necesidades. Su funcionamiento silencioso permite que lo uses en cualquier momento del día sin molestar a otros, siendo ideal para hogares compartidos o apartamento. Con el stepper para ejercicio en casa tienes una solución completa para mantenerte en forma y saludable desde la comodidad de tu hogar. Es una herramienta versátil y eficiente para tonificar tu cuerpo y mejorar tu bienestar general. Empieza a disfrutar de tus entrenamientos en casa con Molusodi hoy mismo. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que la han comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesite. La Sport Royal Escalera Escalonada con Banda de Resistencia es una máquina de entrenamiento en casa diseñada para ofrecer un ejercicio de cuerpo completo. Con su capacidad de peso de 330 libras y múltiples características avanzadas, este equipo es ideal para quienes buscan mejorar su salud y fitness de manera eficiente y cómoda. Recuerda que si quieres este producto con la mejor oferta, entra al enlace de la descripción. Equipado con un práctico monitor digital, esta máquina de pasos muestra datos esenciales como conteo, tiempo, calorías, recuento total y escaneo. Estos datos te permiten rastrear tu progreso y optimizar cada sesión de entrenamiento para alcanzar tus objetivos fitness de manera eficaz. Las bandas de resistencia de la parte superior del cuerpo incluidas proporcionan un entrenamiento completo, tonificando no solo las piernas y glúteos, sino también los brazos, hombros, espalda y músculos del pecho. Esto asegura un ejercicio holístico que abarca todos los grupos musculares principales. La Sport Royal Stepper permite personalizar la altura de los pasos, facilitando la transición entre escalada, empinada y mini entrenamientos rápidos de alta intensidad. Esta flexibilidad es la configuración asegurada que puedes adaptar al equipo en tus necesidades específicas del ejercicio, ya sea para sesiones de baja o alta intensidad. Recuerda que si quieres comprar este producto te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Construida con ingeniería experta y materiales de alta calidad, esta máquina de pasos puede soportar un peso máximo de usuario de 330 libras. Su estructura robusta garantiza durabilidad y confiabilidad, proporcionando una base sólida para tus entrenamientos. La base del Stepper cuenta con un anillo estabilizador que proporciona mayor seguridad y estabilidad durante el uso. Esto permite que tus pasos sean estables e inquebrantables, brindándote tranquilidad y seguridad mientras te enfocas en tu ejercicio. La Sport Royal es una opción excelente para quienes buscan un equipo de entrenamiento en casa que ofrezcan un ejercicio de cuerpo completo. Con su monitor digital, altura ajustable, diseño resistente y anillo estabilizador único, esta máquina te ayudará a alcanzar tus metas de fitness de manera efectiva y segura. El Stamina Envejecimiento Activo Easy Step es una máquina de ejercicio de bajo impacto diseñada especialmente para personas de todas las edades y niveles de movilidad. Con un diseño ergonómico y características ajustables, esta máquina ofrece una experiencia de entrenamiento cómoda y efectiva. Recuerda que si quieres este producto con la mejor oferta, entra al enlace de la descripción. Ideal para todos los niveles de movilidad, esta máquina permite realizar ejercicios cardiovasculares sin ejercer demasiada presión sobre las articulaciones. Es fácil de montar y desmontar, lo que la hace accesible para usuarios de diferentes capacidades físicas. La resistencia magnética ajustable permite personalizar la intensidad del entrenamiento según tus necesidades. Esto asegura que tanto principiantes como usuarios avanzados puedan beneficiarse de un ejercicio adecuado a su nivel. El monitor LCD integrado rastrea métricas esenciales como tiempo, distancia, calorías y velocidad, permitiéndote seguir tu progreso y ajustar tus rutinas de ejercicio para alcanzar tus objetivos de fitness. El manillar acolchado y con múltiples posiciones de agarre ofrece comodidad y soporte adicional durante el ejercicio, permitiendo diferentes posturas y adaptándose a las preferencias del usuario. El asiento y respaldo ajustables y acolchados proporcionan una mayor comodidad, permitiendo ajustar la posición según las necesidades individuales y ofreciendo un soporte lumbar adecuado durante el ejercicio. Recuerda que si quieres comprar este producto te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás a mejor precio. Los pedales texturizados aseguran un agarre firme y seguro, evitando deslizamientos durante el entrenamiento. Las ruedas integradas facilitan el traslado de la máquina, permitiendo moverla fácilmente de una habitación a otra. Con la compra de la estamina envejecimiento activo Easy Step, se incluye un vídeo instructivo gratuito que requiere acceso a internet. Este recurso adicional ayuda a los usuarios a maximizar su experiencia de entrenamiento con instrucciones claras y fáciles de seguir. Este stepper es una excelente opción para quienes buscan una máquina de ejercicio de bajo impacto, cómoda y fácil de usar. Con su resistencia ajustable, asiento y respaldo acolchados y un monitor LCD para rastrear el progreso, esta máquina es ideal para mantener un estilo de vida activo y saludable en todas las etapas de la vida. Si te gusta la característica de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que la han comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites.